Ok mi gente, queremos decirles que somos los Caballeros del Sabor Nuevamente queremos darle agradecimiento a David Rosales Por tenernos nuevamente acá en casita Queremos enviar un saludito muy especial a todos los que están fuera de nuestras fronteras patrias Allá en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, por qué no decirlo A todos los que están en casita, un saludito muy especial Continuamos como música, lo que viene a continuación Es una recopilación de éxitos que ustedes mismos llevaron a la cima a los Caballeros del Sabor Y esto suena Ya Pero si no Amigos tengan cuidado, no los vayan a bajar Es que andan a dormilona, buscando charapines No se vayan a sorprender, si les coquetea un cuero No los vayan a dejar, sin potas y sin sombrero Paseando en el bulevar, pasaron por una monta Llegaron al centenario, hallaron a dos bolitos Y uno estaba dormido, el otro estaba tranquilo Sacándose la cartera, contando el montón de pistos Que alegre toda la mara, empezaron a gritar Allá están las dormilonas, no los vayan a bajar Que alegre toda la mara, empezaron a gritar Allá están las dormilonas, no los vayan a bajar No los vayan a bajar No los vayan a bajar Mira que el sabor Mi compasso es una música No se sabe a quién es el sabor La gente que yo visité Con la oficina municipal Con la señora que me atendió Me dejó de seguir en hablar Solo escuchaba cuando decía Que la Teresa ya se casó Que la Juana solo va al cantor Y que Ramona se divorció Por eso yo les digo señores Tenga paciencia, hay que aguantar Por mí a todos los que saben Que a la sección es que Que te guste el chicle Conocí a una chica de chachuapa O de graciosa, también era muy guapa Se presentaba la fiesta muy decente Para mezclarse entre toda la gente Y una noche esa chica en un baile Se presentó como ya era natural A todo mundo dejó con la boca abierta Por su forma escandalosa de bailar Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la saldita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando en la fiesta llegaba esa muchacha Todo mundo parecía brotar Con sus chatos dejaban a sus novias Y decían ¡Fuerda una cincuayuca! La cincuayuca vino a salvador Se fue a bailar A la plaza atrovador La cincuayuca muy quijosa en el amor Y goza con los caballeros del sabor La cincuayuca vino a salvador Se fue a bailar A la plaza atrovador La cincuayuca muy quijosa en el amor Y goza como caballero del sabor Ya no soporto más a mi chica Y yo la voy a dejar frotada Porque empezando por una liga Solo se pone ropa ajustada Cuando caminan todos sus piras Ella es el centro de las miradas Es su colonia la preferida Y la conocen por las tocadas No me castigues mal No me hagas más sufrir Con la ropa que va Me provocas a morir No me castigues mal No me hagas más sufrir Con la ropa que va Me provocas a morir Con la música Los caballeros del sabor Y que es algo Caminando por la calle Un perico me encontré Y con toda la reserva A mi casa me quedé El perico habla mucho Y no encuentro qué hacer Porque todo lo que hago Porque todo lo que digo Se lo cuenta mi mujer El perico preguntaba Que es un piso presidente La respuesta que le dieron Que lo tira de los puentes El perico preguntaba Que es un piso diputado La respuesta que le dieron Que es un piso muy gallado Ay perico Ay perico Ay perico Ay perico Pregunto Que si no cierras el piso Te va nada al chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Pregunto Que si no cierras el piso Te va nada al chicharrón Y al perico le gustaba bailar Pero todo lo gustaba Y pero se le gustaba El perico preguntaba Que es lo que se ofrecía La respuesta que le dieron Que es un piso muy gallo Que es un piso muy gallo Que es lo que se ofrecía La respuesta que le dieron Que son los pibes y cabanas Ay perico Ay perico Ay perico Pregunto Que si no cierras el piso Te va nada al chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Pregunto Que si no cierras el piso Te va nada al chicharrón Mira que estamos Intra Bocoya El al perico Por supuesto Que estamos presentando acá Un mix Que nosotros hemos preparado Preparado para todos ustedes Porque música que ustedes mismos Hicieron éxito Y que nosotros hemos traído ahora Así que nos vamos a un mensaje Recoberto